Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó el tema, la controversia entre Paseur y Pouchet sobre la generación espontánea. En este video mostraremos el material didáctico relacionado al tema antemencionado. Las ideas de la generación espontánea surgieron en Aristóteles a partir del siglo IV a.C. y duraron hasta la mitad del siglo XIX. Según esta teoría, el origen de la vida inició a partir de la materia inorgánica mediante la entelequia. ¿Qué es la entelequia? Es una fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que no tenía. Durante el siglo XVIII, los científicos de esa época debatían si la teoría era realmente el que la generación espontánea proponía. Todo esto duró hasta que Luis Pasteur llegó y mostró con sus experimentos que los microorganismos aparecen como contaminantes al aire y no espontáneamente. Bien, a partir de ese tema surgió una gran controversia entre el químico y bacteriólogo francés Pasteur y el naturalista francés Pouchet, quien ambos sostenían posturas diferentes acerca de este tema, la generación espontánea. Para Pouchet debían darse tres condiciones esenciales para la generación espontánea, la cual es putrefacción, aire y agua, de igual manera la electricidad y la luz solar. Él, en una de sus pruebas, halló un matraz lleno de agua destilada y hervida y lo colocó boca abajo en un recipiente lleno de mercurio para evitar que entrara aire. Tras varios procedimientos, introdujo en él una maneja de heno, calentándolo a 100 grados centígrados. Una semana después, Pouchet observó maravillado que la infusión de heno estaba lleno de microorganismos. Aquello era su opinión por una prueba irrefutable de que la vida había surgido espontáneamente. Pasteur no estaba de acuerdo con Pouchet, ni con la idea de que podía existir la generación espontánea. Por ello, demostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente, refuntando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. En un experimento empleó un nuevo tipo de matraz, llamado cuello de cisne en forma de S. En él vertió infusión de levadura, que luego hirvió para esterilizar. El hervor produjo vapor de agua, que al condensarse, se acumuló en la curva inferior del cuello de cisne. Esta agua atrapada impedía la entrada de microorganismos precedentes del aire, lo cual hizo que no se produjera ningún organismo. Por último, los trabajos de Pasteur y Pouchet dieron impulso para mejorar técnicas experimentales en la microbiología, contribuyendo a un rápido desarrollo durante las últimas décadas del siglo. El objetivo principal de este material didáctico es que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos mediante su sentido crítico para que en ellos despierten la curiosidad a partir de la información que presentaremos a continuación. ¿Qué es el material didáctico? Así es como se ve desde el primer día. Y bien, este es el frasco B, en donde utilizaremos una servilleta, una liga y un pedazo de carne. Seguido a esto, introduciremos el pedazo de carne al frasco y lo sellaremos con una servilleta. Lo ajustamos con la liga. Después de esto, dejaremos reposar para poder observar los cambios durante la semana. Pasaremos a colocar la carne en un recipiente transparente y, seguidamente, a cerrarlo por completo para evitar alguna interacción exterior sobre la carne. Después de esto, solo nos queda mantenernos al pendiente en cuanto a la observación en el transcurso de los días siguientes. Y así se ve en su segundo día. Y bien, este es el día número dos. Vamos a observar los cambios que tuvo. Para comenzar, vemos enfrente adentro del frasco y no se observa nada. Por lo cual podemos deducir que no tuvo muchos cambios. En el segundo día, podemos observar que en nuestro recipiente la carne ha sufrido ciertos cambios de los que se encontraban en el primer día. Observamos que en algunas partes aún se ven colores más frescos de la carne y en otras se notan colores más oscuros, que es donde la carne se comienza a secar. Pero, por el momento, es el único cambio que en este segundo día se ha presentado en el experimento. Como nos podemos dar cuenta, la carne ya está tomando un tono más oscuro y a diferencia de los dos primeros días, ya la carne se ve un poquito más en estado de descomposición. Y ese es el tercer día. Y bueno, este es el día número tres. Comenzamos viendo dentro del frasco. La carne, la verdad es que no presenta muchos cambios ni por fuera. Por lo cual, igual podemos decir que no tuvo grandes cambios. En este tercer día, podemos ver que en el frasco la carne se nota aún más oscura que en el día dos y esto es debido a que la carne se ha ido secando aún más. Del mismo modo, debido a esto, se empieza a notar que el frasco comienza a desprender un pequeño olor, pero por el momento, no se ha presentado algún otro cambio fuera de este en el experimento. Este es el día número cuatro y como podemos notar, ya hay microorganismos dentro de la carne. En el transcurso del día, se han parado muchísimas moscas y por lo visto, pusieron sus huevecillos. Y bien, este es el día cuatro. Este día podemos observar que sí tuvo unos cambios la carne. Como ven, se está deteriorando poco a poco. está cambiando de color y por fuera no ha tenido cambios. En este cuarto día, podemos notar que la carne ha ido tomando un color un poco más oscuro en sus partes, lo que quiere decir que en días anteriores las partes que aún se encontraban frescas se han ido secando con el tiempo. Del mismo modo, podemos percibir que del frasco se desprende un olor un poco más fuerte que en los días pasados. Bien, para explicar más a detalle el experimento y hacerlo de una forma más dinámica, lo vamos a hacer con imágenes. Está bien, para empezar, el experimento habla sobre la teoría de la generación espontánea que fue debatida por Puchet y por Pasteur. Bien, el experimento que hicimos fue para determinar si dicha teoría era correcta o incorrecta. Bien, lo que hicimos en el experimento fue primero tomar un frasco que estuviera totalmente destapado y lo colocamos. Ok, después tomamos uno que estuviera medianamente tapado con una servilleta o una tela de cualquier tipo. y por último escogimos otro frasco el cual estaría sellado. Bien, a estos tres frascos nos los repartimos entre tres personas. Entonces, cada uno colocó un pedazo de carne sobre el frasco. Colocamos uno en el frasco destapado otro en el frasco tapado y otro en el frasco medianamente tapado. Entonces, cada uno colocó un pedazo de carne. Bien, ahora, a cada frasco lo denominamos con una letra. Al frasco destapado lo denominamos el A. Al frasco medio tapado lo denominamos B. Y al frasco tapado lo podemos denominar como frasco C. Bien, entonces, en el frasco A, tras el paso de los días, pudimos observar que al estar descubierto las moscas se acercaban mucho a él. Ya que al estar descubierto no tienen ninguna protección en la que las moscas pudieron dejar huevecillos sobre la carne. Entonces, eso produjo que pudieran aparecer gusanos sobre la carne. Entonces, se desarrollaron gusanos. ¿Ok? Bien, ahora, en el frasco B, que estaba cubierto con una tela o con una servilleta, las moscas se quedaron sobre el frasco. Esto quiere decir que no pudieron entrar y por lo cual no podían dejar huevecillos sobre la carne. Entonces, en el frasco C no ocurrió nada. En el frasco C, donde el recipiente estaba tapado, pudimos observar que las moscas se acercaron al frasco. pero al estar la carne tapada, simplemente no pudieron entrar. Entonces, en el frasco A, las moscas entraron sin ningún problema, depositaron los huevecillos y de ahí salieron gusanos. En el frasco B, que es el recipiente medianamente tapado, las moscas no pudieron ingresar. Pudieron haber dejado huevecillos sobre la tela del frasco, pero no tienen interacción con la carne. Entonces, en el frasco C, que está completamente tapado, las moscas no pudieron ni siquiera pasar por la tapadera del frasco, por lo cual en la carne no se generó nada. Entonces, la teoría de la generación espontánea nos dice que se puede generar vida de organismos sin tener la necesidad de usar o de que dos progenitores se junte, por lo cual esta teoría es falsa, porque en el primer frasco es donde se podría decir que se desarrolló la teoría, pero aquí en realidad las moscas fueron las que dejaron los huevecillos en la carne para que pudieran nacer los gusanos, entonces ya existe una interacción entre la mosca y la carne, por lo cual la generación espontánea debería suceder en el caso C, donde las moscas pudieron entrar y tuvieron contacto con la carne y entonces debería haber generado C las huevecillos y nacer los gusanos, ahí hubiera sido el caso de la generación espontánea.